Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido al segundo vídeo de la serie de emprendedorismo del comercio internacional y nosotros estamos usando la historia del proyecto espacial norteamericano la primera vez que el hombre pisó en la luna. En el primer vídeo nosotros hablamos de pensar grande, de tener ideas grandes para lograr grandes éxitos. Si tú no has mirado este vídeo, para un poquito, assista aquí, tiene el link aquí abajo y después tú assiste a este vídeo. Y si tú no estás inscrito en este canal, aprovecha ahora, clica aquí abajo también en la campanita para ser avisado de los nuevos vídeos y tú vas a recibir todos los jueves un vídeo para inspirar a ti a exportar y a importar más y mejor. Entonces, acompanha el vídeo hasta el final. Muy bien amigos, entonces vamos empezar el vídeo de hoy y vamos hablar del equipo. Ahí tú vas a ver ahora la foto de los tres astronautas, Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins. Pero voy a poner una más en este equipo, que es el líder, John Kennedy, el presidente, porque fue él que motivó todo eso. Entonces, para mí el equipo tenía cuatro personas. Por supuesto tenía muchas más personas, pero para mí los íconos de todo eso son estos cuatro. Y hoy vamos hablar del líder, del presidente, de John Kennedy. Porque con liderazgo es que se hacen grandes cosas. Sin liderazgo no se hace. Primero, vamos informar una cosa interesante que pocos saben, ¿no? Kennedy fue un herói de guerra. Él trabajó en la Segunda Guerra Mundial. Y la historia que lo dejó famoso fue porque él fue líder de una misión en un barco PT-109 del Pacífico Sur. Al realizar un reconocimiento, un destroyer, un barco de Japón, partió su barco y ellos tuvieron que nadar hasta una isla para sobrevivir. Y ahí, después de eso, fueron resgatados y él se transformó en un héroe de guerra. Pouca gente sabe. Entonces, ahí ya va el primer punto, la coraje, la resiliencia de Kennedy, ¿no? Y en 1960, él ya era senador de la República, se tornó el 35º presidente de los Estados Unidos. La primera vez que Kennedy lanzó el proyecto fue en un discurso muy famoso. En el día 25 de mayo de 1961, él lanzó ese proyecto, pidió al Congreso y al Senado 35 billones de dólares para invertir en ese proyecto. Hay que invertir, ¿no? Para hacer grandes cosas. Y ahora te voy a leer el discurso, ¿no? Que él lanzó y él dijo, en primer lugar, Yo acredito que esta nación debe comprometerse consigo misma en alcanzar ese objetivo. Antes que esta década termine de alcanzar a llevar el hombre a la luna y trazerlo de regreso sano y salvo, ¿no? Ningún otro proyecto en este periodo va a ser tan impactante para la humanidad o más importante para la exploración del espacio profundo y ningún otro va a ser tan difícil, tan dispendioso en alcanzarlo. Tú ves aquí varias cosas. Primero, él tenía conciencia de que era difícil, que necesitaba inversión, compromiso, todo eso. Entonces, todo eso es una característica de un grande líder. Y tu proyecto necesita eso, ¿no? El presidente fue lastimosamente assassinado en 1963 en Dallas, Texas, por Lee Oswald, ex-fuzilero naval. Y no vamos a entrar acá en este tema. Pero eso, esa historia, ese legado dejó. Y, efectivamente, después de siete años, o sea, considerando 1961, cuando lanzó 20 de julio de 1969, efectivamente, la nave Apolo 11 llegó a la luna, ¿no? Con los tres, Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins. Este legado es tan importante para los Estados Unidos. Y ahora vamos a dejar ahora un resumen de las características de un gran líder, de liderazgo que hace grandes cosas. Primero, no es la visión, es el coraje. Hay que tener coraje. Que eso todos tenían. Kennedy, Buzz Aldrin, Neil Armstrong, Michael Collins. Todos fueron gente que actuó en la guerra, ¿no? Tenían mucha coraje. Después, sí, un sueño, visión, legitimidad, ¿verdad? Desprendimiento, porque hay que trabajar mucho. Y, por último, trabajo y foco. Eso hace un gran líder. Y espero que esta historia te motive a hacer tu proyecto exportador. Si tú quieres apoyo, visita nuestro website, acelerxsport.com. Ahí tiene cursos para te ayudar, ¿ok? Y nos ayuden a continuar haciendo buenos videos. Hagan una donación y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos. Tchau, tchau.